Bueno, y vaya fin de semana este que acaba de transcurrir en nuestro país. Luego de que el presidente de López Obrador y el secretario de Seguridad Pública la semana pasada anunciaran en con la conferencia de prensa que se percibía un cambio en la tendencia de índice de homicidios dolosos, bueno, pues los hechos este fin de semana dijeron lo contrario. Por lo pronto, el sábado se reconoció la violencia en el país, al menos veintiséis personas murieron por actos en las que estuvieron involucradas armas de fuego en siete estados de la república. Solo en Morelos este fin de semana hubo ocho casos, ocho muertes, dos de ellos menores de edad, que fallecieron junto a otras dos personas luego de un ataque en un restaurante en el municipio de Coautla. En Sonora, seis presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de ese estado. En Jalisco se registraron cinco homicidios, aquí en la Ciudad de México, tres, en el Estado de México, dos, en Puebla y Chihuahua, uno en cada entidad. Los cincuenta y dos cadáveres hallados en fosas clandestinas corresponden a cuatro estados, cuarenta y dos de ellos por colectivos de familiares de desaparecidos que realizan búsquedas en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, mientras que diez cuerpos fueron desenterrados en Zapopan, Jalisco, por la Fiscalía de esa entidad. Es el parte de violencia de este fin de semana.